Amigos de Agrovisión, nos encontramos en el municipio Andrés Bello del Estado de Mérida para presentarles a ustedes un programa de la ganadería de la zona alta. Conocerán por medio de los especialistas cuáles son las razas utilizadas en esta zona, así como las enfermedades que pueden llegar a propagarse y a causar problemas en el rebaño. Veamos más detalles a continuación. La espesa neblina, el verde follaje, el paisaje montañoso, además de ser una maravilla de la naturaleza, son la base fundamental de la actividad económica de sus pobladores, la ganadería de altura, dedicada en su mayor parte a la producción lechera. Sin duda, las características climáticas hacen de esta zona una excelente área para la ganadería, en especial las razas Holstein, Pardo Suizo y Jersey. Tienen una fuerte presencia para los productores que han podido aprovechar y explotar al máximo estas razas. La hacienda La Palmita está ubicada a 700 metros sobre el nivel del mar, en una zona endémica de garrapatas, donde se produce mucho lo que es la anaplasma y la piroplasma. Inicialmente, nosotros empezamos con ganadería Holstein pura y Pardo Suizo puro, pero con el tiempo fuimos haciendo cruces para crear una ganadería que se adapte a este clima y se adapte a los climas de la zona sur del lago, que están a 30 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué hicimos? Usar el Brahman en el Holstein para sacarlo de F1. Y después, a esos animales se les incorporó la raza Jersey, ¿no? Y fuimos haciendo lo que hoy en día es la ganadería. Nosotros estamos en un programa genético de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta de Mérida, donde tenemos 70 productores de todas las zonas altas de Mérida, inscritos en este programa genético, en la cual, cuando yo inicié en el programa genético, producíamos 7 litros por vaca en esta hacienda. Hoy en día, en el mes pasado, este es el programa que nos da la gente de la asociación, en el mes pasado cerré promedio la estancia con 18.23. La ganadería está, más que todo, es con sus mestizajes. Los toros son puros. Los toros vienen, aquí hay monta controlada, y todos los que van a ser padrotes en la finca vienen de las mejores fincas de la Zona Alta de Mérida, en la cual, pues, son de las razas Holstein y Jersey, y los Brahman los hemos traído de la zona sur del lago. Ahora bien, hemos, con estas cruces, hemos logrado muy buenos números, por decir algo, aquí hay una vaca que es la 0719, es una vaca de pesa 700 kilos, la madre es una Brahman roja, y el padre un Holstein rojo, y bueno, ella está produciendo 25 litros promedio mensual, y lleva ya, en 74 días, lleva 1.967 litros ya producidos por el animal. El fijar los caracteres lecheros es muy importante en el ganado de carne. Es decir, cuando uno va a hacer los cruces, bien sea por monta natural o por inseminación artificial, uno tiene que estudiar muy bien el toro que se usa, no solamente en producción lechera, sino en resistencia, en pata, en ubre, en todos esos detalles fenotípicamente que uno tiene que ver para mejorar, no solamente esos patrones, sino que sea un animal más resistente para la zona. En la ganadería de altura existen varias razas que son predilectas para la producción lechera. El Holstein, el pardo suizo y el Jersey son las que mejor se adaptan a esta zona. Aquí los animales nacen y a los seis meses se llevan para una finquita que tenemos en la ciudad de Mérida, en la ciudad de Mérida, y ahí cuando ya están para hacer casi monta, como las que vimos hace rato, las mestizas, mautas, ellas se traen de 280 a 330 kilos y se meten a monta con el toro. Por lo general, en esta hacienda, todos los primeros partos se hacen con un toro Jersey. ¿Por qué Jersey? Porque el animal es más pequeño y las vacas de primer parto no sufren tanto en el parto. Hoy en día, los colombianos están usando mucho la raza que llaman Jerjol, que es la unión de dos razas Bostauro, que es la Jersey y el Holstein. ¿Por qué el Jersey? Porque el Jersey produce más grasa, el Jersey es más precoz para preñarse, el Jersey es más longevo, el Jersey, por lo menos aquí pare una vaca y a los 21 días, como hay monta controlada, a los 21 días sale preñada. Y hay jerseys que tienen aquí 14 partos y están todavía en el ordeño. En las demás razas, como el Holstein o las mestizas Brahman, tardan mucho para preñarse, o sea, se preñan los animales a los 105 días promedio, y ahí estamos perdiendo tiempo para la lactancia que venga posteriormente a la que está haciendo en este momento la vaca. Entonces, donde comen dos jerseys, comen una Holstein o comen una Brahman. Las yersitas son animales que no llegan a pesar más de 400 kilos, cuando una Holstein o una Brahman pueden llegar a pesar 700 o 800 kilos. Entonces estamos buscando rentabilidad en menos espacio de tierras. En las zonas altas las tierras son muy costosas y son extensiones muy pequeñas. Esto es una hacienda de excepción de la Azulita, ¿no? Pero por lo general el promedio de las fincas en la Azulita son de 20, 30 hectáreas, no pasan de ahí. Necesitamos rentabilidad en más animales que produzcan más leche y que se puedan tener en ese espacio de las tierras pequeñas, de lo que llaman unidad de producción de la zona alta de Mérida, que eso salió de la Universidad de los Andes que se llama UPJ, unidad de producción tipo hockey. Al regreso de comerciales conocerán más detalles de la ganadería de altura. No se aparten, esto es Agrovisión. El programa de mejoramiento genético le permite a los productores de esta zona lograr una mayor producción lechera, así como también la mejor adaptabilidad de los animales que pueden encontrarse a una altura desde los 800 hasta los más de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Las zonas altas donde tienen la raza Holting, que comprende de 1.600 metros hacia arriba, ahí tenemos las ganaderías, más que todo de la gente, tiene ganaderías Holting puras y a un estizaje de Holting, ¿no? En ellas, hoy en día, el animal, pues entre más alto esté el Holting, más resiste, porque como estas zonas son muy endémicas de la garrapata, los animales son más delicados en esta zona. Entonces, pero en las zonas altas, pues no es tan problemático. Pero todo el mundo empezó a usar, a empezar a incorporar el jersey en las zonas altas porque es la única manera de que nos paguen grasa. Si usted va a Europa, en Europa no pagan grasa, es todo lo contrario en América Latina. Porque en Europa la gente se pareciera que se cuida más y entonces entre menos grasa, son muy light y es la manera de que supuestamente uno viva mejor, ¿no? Pero aquí en esta zona, Venezuela es un país como Colombia, muy acostumbrado a comer quesos. Entonces, para hacer un kilo de queso, se necesitan 7 litros de leche del jersey. Si fuera a hacer lo del Holting, necesita entre 12 y 14 litros un kilo de queso. ¿Por qué? Porque no tiene grasa. Aquí la hacienda La Palmita tiene 4.2 de grasa, pero es porque tenemos muchas jerseys y muchas cebús, porque el cebús, lo que es el Brahman, produce grasa también. Todo lo que venga del bos síndico es mucha grasa. Que es donde está el Jir, donde está el Brahman, donde está el Nelor y otras razas que hay del bos síndico, ¿no? Es por ello que la gente está empezando a incorporar el jersey porque en la zona compran más que todo la quesera, se basan en comprar cuánto grasa tiene su producción de la leche en cada finca. El registro ganadero le permite al productor controlar la productividad de la finca y establecer mejoras que le permitan ver resultados en un corto, mediano y largo plazo. El registro ganadero yo lo recomiendo a todo el mundo. Independientemente que no esté en un programa de genética como está la hacienda La Palmita, todo el mundo tiene que hacer un registro ganadero. De ahí empieza lo que es la ganadería si en verdad quiere uno mejorar los rebanos. Esta hacienda antes de meterse en el programa genético de registro ganadero de AXAN producía 7 litros, hoy en día estamos en 18.5 y hemos llegado a 19 litros con mestiza. Entonces es recomendable marcar los becerros en las orejas, pero no con, sino con tatuaje, perdón. El tatuaje cuando nace un becerrito, aquí se le pone el mes y el año en una oreja y en la otra oreja se pone el número de la mamá. Cuando los becerros y becerras llegan ya a ser animales de 300 kilos, se le hace la parte dorsal, se le hierra con hierro caliente, el número que es como la cédula que va a tener de por vida el animal. ¿Por qué hay que tener registro ganadero? Porque si uno no tiene registro ganadero no hay manera de sacar las vacas malas y las vacas buenas. Entonces las vacas malas van a comer lo mismo que come una vaca buena. Y no debería ser así. La vaca que no es rentable hay que sacarla de la ganadería. Es decir, aquí en la finca La Palmita los animales que cuando se cierra la latancia no pasan de 11 litros, ese animal se descarta para otras ganaderías. Porque nosotros estamos buscando de 11 para arriba. Latancia, quiero decir 305 días de latancia que es que hacemos el estudio para que se quede el animal. Entonces es importante buscar una agenda, no necesita un libro de vaquera, sino una agenda. Y todos los días anotar, si una vaca salió en celo, anotar que la montó el toro, fue inseminada y todo. Para uno tener un control de lo que van a hacer, uno en la finca sepa de quién es hijo. Y así no mezclar los toros, porque ese es otro de los problemas. La gente usa un padrote todo el tiempo y ese padrote trae degeneres. Porque cuando el padre preñala a la hija, vienen degeneres y los degeneres, los primeros degeneres no se ven por la vista, sino el primer degeneres es la reducción de leche. Una vaca que produce 20 litros, su hija, si es hija del papá, ella va a bajar a 15, 12 litros y así después es que empiezan los degeneres, que nacen doble oreja, nacen cosas increíbles. Entonces, uno tiene que saber, el padrote es muy importante en la finca y hay que estarlo cambiando, el que es pequeño productor, si no es simina, tiene que estarlo cambiando cada 3 años, 2 años, 3 años, para que las hijas de ese padrote sea utilizado otro padrote que no tenga nada que ver con la sangre del padrote anterior. Aquí tenemos una F1, la madre es una Brahman pura roja y el padre es un Holstein rojo puro. Este animal que está aquí es un animal que pesa como 700 kilos y es un animal que nunca se enferma y produce entre 25 a 28 litros al entope de la lactancia. Es un animal que cierra la lactancia entre 105 días aproximadamente con 14, 15 litros. Este es el animal que debería tener todos los productores en la zona sur del lago de Maracaibo con F1, pero que el toro sea muy lechero para que la lactancia sea más larga. Al lado tenemos una mestiza jersey y atrás otra mestiza jersey. Son animales muy pequeños, pero como lo explicamos, es una raza de la más pequeña que hay en el bovino y da mucha grasa. Este animal también por tener cebuino también produce grasa. Aquí la grasa en esta finca llega a 4.2. Al regreso de comerciales conocerán más detalles de la ganadería de altura. El ordeño mecánico. En las zonas altas, el 80% de los pequeños y medianos productores tenemos ordeño mecánico. ¿Por qué? Porque como son vacas muy productoras de leche, no podemos ordeñar a mano. Aquí cuando pare una vaca, el becerro se le quita a la mamá el mismo día que parió la vaca. Y no vuelve a ver más nunca a su mamá porque hay unas cunas que son las que están allá, en la cual se incorporan en esas cunas y se están mes y medio en cada cuna el animalito. Y toman el calostro el primer día, toman tres veces en el día el calostro. Porque el mejor calostro es el de las primeras 24 horas. Después de las 24 horas, esas vacunas naturales que contiene el calostro se pierden. O sea, que es muy importante que el becerro tome las primeras 24 horas. De ahí, la vaca se les trae toda la leche. Aquí la mayoría de las ganaderías ordeñamos sin becerro. Los machos, por lo general aquí, se sacan y las hembras son las que se levantan. El primer mes se le da leche de vaca y el segundo, al cuarto mes se le da sustituto lácteo. Que está muy difícil de conseguir, pero siempre uno se consigue ahí sus aquí. Y ahí se seca el becerro y la vaca se seca cuando ya tenga siete meses de preñada. Antes no le puede secar porque pierde uno dinero. Porque es obligatorio los dos meses de descanso del animal. El ordeño mecánico bien utilizado, lavándolo con agua caliente y eso, no hay problema de mastitis. Cuando un ordeño es mal utilizado, ahí sí hay problemas. Tenemos muchas mastitis en la zona, pero es porque es higiene. El higiene es fundamental. En este ordeño mecánico que estamos viendo atrás de donde estoy yo, tiene una bomba que tiene vacío que va directo al tanque. Se extrae de la urea de la vaca y pasa derechito al tanque. Se enfría de una vez. Es una manera más fácil de tener mejor calidad de leche. Entonces, lo primordial de un ordeño mecánico para que funcione es obligatorio tener un buen lavado para que haya higiene y no se reproduzcan las bacterias que dañan la leche. Ahora bien, con la situación que está viviendo Venezuela, con la mano de obra, los ganaderos de las zonas bajas tienen que empezar a poner ordeños mecánicos. Porque es la única solución viable para que uno pueda verle el queso de la tostada. Y abajo ya en muchas fincas en la zona sur del lago ya tienen promedio de 8 o 10 litros de leche, cuando el promedio nacional es de 3 litros. Entonces quiere decir que sí la gente se ha evolucionado en la genética en la zona baja. Pero hay muchos ordeños que están montando en la zona baja, incluso hasta las búfales le están poniendo ordeños mecánicos. De ahí que todo productor tiene que hacer su esfuerzo para tener un ordeñito, porque el día que el obrero no le falle, pues uno mismo puede ordeñar. Y es muy fácil el ordeño que se hace con las máquinas de leche. Aquí se ordeña dos veces. Se ordeña dos veces. En todos lados se debe ordeñar dos veces. Hay gente que en la zona baja ordeña una sola vez. Pero las vacas de alta producción lechera, si las ordeña una vez, esas son propensas a la mastitis. Aquí a las 5 de la mañana es el primer ordeño y a las 3 de la tarde es el segundo ordeño. Y tarda el ordeño en 30 animalitos, tarda aproximadamente hora y media, dos horas. Se termina el ordeño, se le echa un yodo especial para que se tape el conducto y no vaya a entrar ninguna enfermedad en ella. Y es así, no prevenimos lo que es la mastitis. Estamos hoy aquí en la Hacienda La Palmita, realizando lo que son unas actividades de carácter obligatorio establecidas por el INSAI o por el Instituto de Salud Animal Integral para los rebaños bovinos, como es la prueba de brucelosis y la prueba de tuberculosis. Comenzamos con la prueba de brucelosis, para la cual se necesitan tubos previamente esterilizados, tubos de ensayo y aguja desechable número 18. Luego se extrae la sangre a nivel de la vena coxígea o a nivel de la cola. Con la aguja desechable extraemos la muestra de sangre hacia el tubo de ensayo. Previamente identificado el tubo con el número del animal. Posterior a esto, se somete esa sangre a centrifugación para obtener el suero y se va a hacer la prueba de CAR-TES, que es una prueba serológica en la cual los animales no dan dos cánones, no dan o positivo o negativo, de acuerdo a la aglutinación que se presenta en esa reacción. Igualmente realizamos la prueba de tuberculosis bovina, que consiste en los materiales que utilizamos fue una pistola para tuberculina y un frasco de tuberculina de 100 dosis. Se introduce 0,01 ml de tuberculina intradérmica. Posteriormente, entre las 48 y las 72 horas, hacemos la revisión de esa inoculación. Si nos presenta alguna reacción, ya estamos hablando de un animal que es positivo a tuberculosis bovina. Estas pruebas, generalmente en esta zona, se hacen cada año. ¿Verdad? ¿Qué es lo que establece el INSAI? Salvo de que son animales que se vayan a vender para cría, que ya quien va a comprar exige que se le haga antes para garantizar que se vayan a unos animales sanos. Para detectar tuberculosis bovina, se inocula y se revisa en el sitio de inoculación a las 48 y 72 horas. Recientemente culminó el primer ciclo de vacunación de la campaña contra la erradicación de la fiebre aptosa. En este sentido, el INSAI, como ente rector de política sanitaria en el país, tiene establecidos dos ciclos de vacunación contra la fiebre aptosa en el año. Un primer ciclo que comienza el 15 de abril y culmina el 15 de junio. Y un segundo ciclo que comienza el 15 de octubre y culmina el 15 de diciembre. Si un productor no vacunó dentro de este ciclo, porque el ciclo culminó el 15 de junio, obviamente que no va a tener una certificación. Y esa certificación es un requisito indispensable para ser guía de movilización. Espero que hayan disfrutado de este programa acerca de la ganadería de altura. Yo soy María Faría y esto es Agrovisión.